Hola queridos amigos de youtube, en esta ocasión vamos a tocar el corazón de San Vicente de Paul del grupo BC, que vamos a cantar mi querida manita, tú y yo, esperando que la escuta. Recuerda que vamos a utilizar en esta ocasión son, Do mayor, Sol mayor, La menor, Mi menor, Fa mayor, Re menor, y Do céntimos. Los ritmos que vamos a utilizar son los siguientes, la primera parte va a ser con un punteo simple. Y la segunda parte va a ser con este rasgueo. Oh Señor dame una canción para Vicente de Paul. Una que pueda transmitir la gran urgencia del amor. El imperativo de servir a los más pobres de los pobres. Y el fuego abrazador por predicarles la verdad. Señor dame como a él un corazón enardecido, que esté dispuesto de verdad a darlo todo por amor. Que no se canse de entregarse sin medida y caridad. Y que los pobres le conozcan tu presencia, oh Señor. Señor, la tierra gire de miseria y desgracia. Y el egoísmo en el corazón en el corazón. Y el egoísmo en el corazón de los hombres. Y el egoísmo en el corazón. Y el egoísmo en el corazón. En el corazón de San Vicente del Pago. Y el egoísmo en el corazón. Eso es todo por el día de hoy queridos amigos. Esperamos que les haya gustado el video. Ya saben pueden dejar sus comentarios, sus poderes, suscríbanse, suscríbanse al canal. Y seguirme en mi cuenta de Twitter y Facebook que están aquí abajo en la descripción del video. Ok, lo sacó el dedico Ay, que creo, cordial